esta vez lo trajemos con un nuevo vídeo y esta vez espero que este vídeo les encaste mucho ya que salí de mi zona de confort que son los vídeos un poco graciosos y retos pero esta vez vamos a hacer allí en lugares abandonados me acompañarán muchos amigos ahorita voy con este que lo verán mucho en mi canal porque va a estar saliendo últimamente se llama cesar acá abajo estará apareciendo su instagram si lo quieren agregar hoy estaríamos en camino de tipo y vamos a traer a más gente que nos va a ayudar ahí en el blog y espero que les guste y recuerda si te gusta este tipo de vídeo me lo puedes hacer saber acá en la cajita de comentarios y dándole like al vídeo vamos no se les olvida de like es importante así que acompañarnos a nuestras aventuras vamos qué pasa espero que este vídeo les guste muchísimo ya que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo aquí estamos en un lugar muy alto ya que estamos sobre un tanque de agua ya que este tanque le servía para abastecer a todas estas personas que vemos aquí que es tipo aquí un lugar más rural no es tan urbano y por esos casos que casi no llega el agua y tienen problemas de luz pero este tanque ha dado abastecimiento a todas estas zonas que ven de aquí pero ya hoy si ya está un poco más urbanizado y ha podido mejorar su electricidad yo creo que ya llega hasta internet nada espero que miren hasta dónde nos andamos arriesgando para que este vídeo sea salga pero de lo mejor bueno aquí el camarógrafo que me está ayudando es esa espero que les guste miren tanta belleza que tenemos la desperdiciamos al pasar encerrado en nuestras casas este es parte de lo que les voy a ir enseñando espero que si les guste quieren una segunda parte le pueden dar mucho like y comentar ya que también ahí hay parte como una pose para saltar y ahí se puede hacer un grande verga espero que les guste sigamos con el recorrido bueno aquí ya estamos de camino casi llegando ahí al lugar del sitio abandonado mí hasta donde nos venimos meter aquí te puede la amazona bajo tipo pues iba porque allí hay de todos animales bichos y todas mierda aquí viene otro bro que no estará acompañando yo creo que hayan de ser los demás verdad va ahí dice bro que ya le avisaron que iban a estar y espero que todo salga bien que este vídeo les guste mire todo lo que andamos haciendo por ustedes ya vamos a ver lo que lo que les tengo preparado para para la vista y todo eso y espero que les guste les contaré más o menos una historia de lo que es es donde llegaremos del sitio abandonado y si quieren más vídeos así se pueden suscribir simple no cuesta nada darle un like y dejar en la caja de comentarios que quisiera quisiera próximamente esperen que aquí somos ver que descubriendo con aquí les va aquí les explora el bar y ya de los pájaros más esperate que vamos a llegar de tranquilo dame una reseña ahorita bueno ya como pudieron ver ahí hay bastante maleza un pájaro y todo eso ya estamos a punto a punto de hacer nada de llegar y desde aquí estoy viendo ya los otros men que van a salir ahí en el vídeo no nada de esto lo hago quizás para salir de confort de los vídeos y hacer algo de más espero que les guste y de esto se trata bueno aquí ya hemos llegado a la presa bueno antes servía como una presa para estos sectores como les hablé de los tanques esto se abastecían gracias a esta agua estos días yo creo que ya está ya ya no sirve como presa pero en sí era una presa que ayudaba a todas las personas a rebasterse de agua pero lastimosamente dejó de funcionar ya que siempre el ser humano arruina todo y tanta contaminación que que ha afectado a esta presa y que gracias a ello ya no está en función ha devaluado gracias a toda la basura que han dejado a las personas ahora se desbordan los ríos esto parece algún mundo cuando se hace todo esto que aquí eran zonas donde se se controlaban todo esto aquí era como unas casetas tipo esto es si es la presa y espero que les guste les esté gustando este vídeo allá van los demás men todo esto abarca la presa allá están los men por aquí bajaba todo lo de la presa y al igual que el centro de donde daban las órdenes comando y todo eso de la presa nada espero que el vídeo les guste como se los repito está espero que esta presa fue en nombre de roberto no sé qué dice el ingeniero que la diseño aquí estamos en parte de la presa que es en sí todo esto aquí al otro lado es una universidad espero que este vídeo les siga gustando y le den un pedazo de like nada espero que todo salga bien este vídeo les esté gustando muy buena vista la de que hay por acá y aún me da miedo andar parados en estos puentes ya que no sé quizás ya puede estar un poco inestable ya que ya hace mucho tiempo que esto dejó de funcionar aquí eran bueno no sé no les podría explicar mucho sobre una presa porque hace poco comencé a saber de aquí y conocí este lugar que está muy chido aquí bajaban todos a bueno a ver lo que era de la presa en sí a mantenimiento o que todo estuviera en orden espero que el vídeo les guste ahorita vamos para otro lugar y recuerden que si quieren una segunda parte se las puedo hacer pero tienen que apoyar mucho con like y dejar sus comentarios ya que nos servirá mucho para el canal y ahí hay un lugar donde se puede asaltar en una laguna que está de la mera hostia espero que todo lo ayude nada este vídeo espero que salga de lo mejor ya que lo estoy haciendo con mucho esfuerzo y hasta donde andamos ahora no es muy accesible para todas las personas ahorita vamos un poco va tipo ahí son los turistas que andan aquí va saludar pues bueno ahorita vamos allá andan unos men también aquí andan disfrutando de la de la vista pero mejor me voy a bajar por allá que ya veis que soltaban a la perra pido ah ¡Ah! ¡Uh! ¡Se mató! ¡Majo! ¡Majo! ¡Adiós! 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 ¡Béngase! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Somtimes! ¡I think we're the brightest stars! ¡And I try to believe we'll find a way! ¡Will life change! ¡Will our hearts turn colder! Virh de la Oscar! Virh de la Oscar! ¡Woo! ¡Lav,조, solar! ¡Lav, Ei! ¡Lav,mu, lunga! ¡Vamos, ya! ¡Lav, mundo!